Estás haciendo tu página super mega profesional en WordPress, pero resulta que para hacer una página web super mega profesional tienes que poner un favicón. ¿Que qué es un favicón? Tranquilo, no es ningún insulto. Supongo que si estás aquí ya sabes que es un favicón, pero bueno, por si acaso, un favicón es el icono asociado a tu página web que se muestra en la pestaña del navegador y en la lista de marcadores, entre otros elementos. Además, el favicón se ha vuelto todavía más importante porque desde hace un tiempo se muestra en los resultados del buscador de Google. Así que lo has de poner siempre. Y antes de enseñarte cómo crear el favicón de forma fácil, agradezco mucho que le des un buen like al vídeo y te suscribas al canal si no lo estás. Y ahora vamos al lío. Vale, supongamos que estamos delante de tu página web en WordPress. Yo como ejemplo voy a utilizar mi mismo blog de davidzamora.blog. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos o bien al escritorio, a lo mejor empiezas desde aquí, simplemente te tienes que ir a Apariencias y Personalizar. También puedes acceder directamente desde la barra superior aquí en la opción de Personalizar. Si por lo que sea no te sale, pues utilizas la otra opción. Entonces, como veis, es lo mismo. Aquí lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos vamos a Identidad del sitio y aquí abajo nos tiene que poner icono del sitio. ¿De acuerdo? Y aquí nos aparecen las instrucciones que tienes que seguir para utilizar un favicón. A lo mejor a ti te sale así. ¿De acuerdo? Simplemente le damos clic a Seleccionar el icono del sitio, nos vamos aquí a la Galería de Medios y subimos el icono que queramos. Si no tienes icono, pues no pasa nada. Te puedes ir a una página como la que te voy a enseñar ahora. Si tú, por ejemplo, te vas a Google y pones Fabicón Generator, te van a salir un montón de páginas donde puedes generar tu favicón. ¿De acuerdo? Fijaros que el favicón de WordPress te lo hacen hacer de 512, ¿vale? Que es una burrada de grande. Yo no entiendo por qué lo hacen así tan grande. Pero bueno, a ellos les molan los favicón grandes. Luego, pues se ven así de pequeños. Pero bueno, entonces lo que podemos hacer es seleccionamos el archivo, lo subimos y nos van a descargar una serie de archivos que podemos utilizar para crear nuestro favicón. Esto es muy útil, especialmente si creamos nuestra página web, por ejemplo, en HTML. Pero bueno, este es otro tema. El caso es que normalmente vas a necesitar un icono que esté en un archivo PNG o GIF. ¿De acuerdo? Yo recomiendo PNG que está soportado por todos los navegadores. Yo ya lo tengo puesto, pero bueno, aquí seguramente favicón. Tengo el mío, ¿vale? Bueno, realmente es este que es súper cutre. Lo tengo que cambiar. Simplemente lo seleccionamos. Mira, aquí de hecho yo puse uno de 32. Esto lo tendría que cambiar. Lo ideal es poner uno un poquito más grande. Yo creo que no hace falta de 512, pero a lo mejor pues sí de, no sé, de 64, de 128, de 256. Pero desde luego no creo que sea necesario de 512. En cualquier caso, vosotros podéis poner la medida que mejor os vaya, ¿vale? Podéis ir probando y también pensar una cosa. Cuanto más grande sea el favicón, más tardará en cargar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, simplemente que sepas que PNG o GIF son archivos que no pesan mucho. Le damos a publicar y quedaría así, ¿vale? O sea, bueno, quedaría así, ¿vale? Y esto es todo lo que tendrías que hacer para tener tu favicón personalizado en WordPress. ¿A qué es fácil? Si te has quedado con alguna duda, ya sabes, puedes dejármela en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, recuerda darle un buen like y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.